hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mirad que estamos liados sin parar echando ya la segundo día de postura os voy a enseñar un poquito este año como estoy haciendo lo que la cría algunos truquitos que creo que siempre viene bien yo como siempre muestro lo que hago que lo quería hacer bien que no no hacerlo hacer lo que os salga de los kinder sorpresas como siempre mirad tengo aquí tres o diréis que esto bien que el lío tiene aquí más pos y más todo esto es fácil mirar estos son los días que yo poniendo todos los padres que lo voy apuntando lo ve el día 2 el día 3 hoy estamos a domingo día 3 todo lo que van poniendo y día 3 también todos los huevos que visando porque porque se llevo el control de los huevos o lo voy a decir porque lo hago sin cada dos días o algo así porque porque si un piso por ejemplo a poner de la pareja 30 que nos queda más pequeños pues de los amos a la por ejemplo la 33 que tiene dos días después y lo apuntamos vale de todos modos os voy a hacer un pequeño croquis como yo lo hago vale para que ustedes veáis y porque lo hago esto provee son muy bien los pisiones al máximo la aprieto a todo lo que puedo mirar por ejemplo la pareja 75 que voy por aquí 75 y 78 vale no y 76 venga vamos a ver vamos a hacer a 75 mira estoy recogiendo huevos ahora voy por aquí veo voy por aquí voy por orden y llego 74 vamos estoy aquí recogiendo los huevos llego a los 75 recogiendo huevos de la 75 mira que está aquí lo voy a no venga podamos recogerlo lo primero lo recogemos los huevos 75 mira 75 os voy a enseñar alguno mira esto ya cambia de color lo veo no lo veis que este cambio un poco es que no se ve no se nota pero si cambia un poquito el tono respecto a los otros un 236 huevos mira guau pero pues a mi huevo como puño mira y aprovechando 76 huevos mira compara con 11 de plástico enorme mira enorme bueno pues esto para vamos charla lo que tenemos que diferenciar la simple vista que lo que hago yo pues mira lo primero que hago es mira 5 a 18 y 5 a 18 de este año son los dos como de otra una buena muda para la cría lo como la muda primero que lo que hago cuando yo voy a hacer la pared cambio los comederos en el centro para verlo simple vista lo ve mira lo ha hecho aquí para que lo veáis mira esta tasa esta tasa esta tasa esta no 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 es así sí 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 la más simple vista lo veo no lo veo no está así está así es que nada más se ve a simple vista es para distinguir la mirada sí 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 vamos para no molestarlo mira esta de aquí está ya está ya está ya está ya está ya lo veo no esta tasa lo veo no a simple vista aquella está ya está ya está ya está ya mira vale pues venga vamos a empezar cogemos 65 vale cogemos donde puesto ni agua ni el apuesto aquí esto sí que no voy a complicarme vaya que me caiga el niño yo ya no lo hago más porque ya hace más que hay una vez ya haciendo los vídeos los niños y no me da la gana quitamos el huevo aquí cogemos de las 75 los 6 huevos mirad como puños 1 además tan pieza por el color 1 2 3 no me como que no está lo que después la buena preparación en 3 4 5 que será que yo no le unto nada en el fondo porque así lo menos rápido mirad que más le tengo que hacer así y ya están 6 huevos vale venga ahora cogemos ya hemos puesto los comederos en el medio ponemos a la para aquí lo veis ahí enidad ahora cogemos la etiqueta ponemos 70 y 5 como el día que lo hacemos que el día 3 y por triplicado para que lo tengamos 3 de marzo del 24 y le ponemos 6 huevos hay un 6 por si nos ponen más o algo lo ponemos y ahora para triplicado lo ponemos que la pareja 70 y 5 lo ponemos y todas las paredes que voy echando después la 76 pues lo mismo miramos que ya voy a aprovechar no 76 no 76 no lo vamos a echar porque han puesto 4 huevos vamos a mirar a ver si he puesto la 76 y así ya directamente lo molestamos comederos en el medio y no molestamos cambiamos los comederos vamos a mirar vamos a mirar 76 pues esto no lo vamos a echar no se porque está aquí yo hasta que no pongan 5 huevos por ejemplo vamos a seguir esta está ya la 77 78 vamos a mirar la 78 que está esa es la 77 y la 78 que está haciendo el nido tiene huevos y así voy revisando y cogiendo huevos miren esta está esa lo veis o no destino es que se ve destino la molestamos el día 1 lo veis ahí vamos a mirar la 80 seguimos para delante esta está allá esta está allá de río 1 esta no tiene huevos esta no mira la 84 la 84 vámonos la 84 no tiene huevos miramos aquí lo veis tiene 4 huevos miramos cuando hacía la última que ha puesto la 84 miramos en las puestas de huevos no está aquí tampoco está aquí 84 la última vez que pudo fue el 29 entonces vamos a echar la 84 también venga vamos a echar la 84 cogemos lo mismo los 2 huevos fuera los 2 huevos fuera cogemos de la 84 que está por aquí vámonos 2, 4, 5 vamos a coger la 84 84 84 84 que es lo que pasa que así podemos intercambiar pichones cogemos y tenemos muchos trucos 84 ahora cogemos la 84 84 lo mismo 84 comederos al centro 84 comederos al centro etiqueta 5 a 18 5 a 10 como se nota eh pero que usame huevos grandes eh mirad mirad los huevos comparamos uno de plástico enorme eh pero con... miren comodeo enorme eh yo estoy muy contento este año la verdad me está costando mucho he salido del base muy contento y vámonos venga pues todos recogemos el 84 nos apuntamos aquí como que vamos a echar la pareja el día 3 vale cogemos sellamos día 3 de marzo de 2024 y ponemos 84 y le ponemos 5 huevitos y ahora voy a terminar y voy a contar más o menos cuantos paro voy a hacer vale y ahí los dejamos pues vamos a continuar hago un clic y os continuo señores un momentín pues en fin señores lo que os diga mirad todo esto todo lo que he hecho hoy domingo todas estas parejas porque todo ha dejado hasta las estas dos para que sean unos 30 hay ese unos 3 y el lunes no el lunes y el día 1 32 son 35 unos 300 huevos ya más o menos vale estos son los huevos que recoge hoy día 3 lo bueno o el día 5 echaré otra talega de huevos y así estaré cada dos días pisando pum 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 y así voy jugando con los pijones porque un pijón por ejemplo de este se lo puede usar del día 1 a la del día 3 la del día 3 a la del día 5 del día 7 así vale y lo rojo igual lo ves se ve claramente mira lo ves estallado este estallado este estallado este estallado este estallado este estallado este estallado es que se ve del tirón ese estallado este estallado este estallado este estallado aquí también lo ves este estallado este estallado este estallado este estallado y este estallado y así voy a ir y ahora voy a otra cosa lo bueno que es que yo voy a comer y las paraditas metiendo por ejemplo está metida está metida está metida está metida, está metida, está metida está metida y así voy, por si alguno se me va o no quiere entrar que por ejemplo allí, aquellos dos está metida mira, esos dos no están lo veis, la 87 por la 87, si no se mete que hoy la he echado por toda la camión mañana, por ejemplo yo pongo aquí mira, la 87 supongo que mira mira la 87, no puedo creer bien porque tengo esto de aquí, esto de esto sangre de todo esto de aquí yo lo tengo infectado la miraba mañana, miro la 87 si no se mete en el nido por la mañana le cambiamos nido, mira que bonito mira y este año lo tengo por triplicado, tengo en la tarjeta, en el cuaderno y en el cuaderno y aquí una que tengo aquí y apuntado ¿vale? porque lo tengo por triplicado en la tarjeta en los comederos y en el cuaderno lo veo o no esa está ahí colocando el nido que es la última incorporación y aquí así lo veo o no esa está esa está esa está también y así lo hago si os vale de algo algún truquillo ya lo veréis el cambio de pichones todo ¿vale? muchísimas gracias queridos amigos ya sabéis que tenéis un 12% en un cheque regalo en un cheque regalo en un cheque regalo ¿vale? mil millones de gracias gracias por estar ahí y hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos de youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego